¡Qué bueno, bueno! Tenemos un tema que va a sacar sin lugar a dudas ronchas como la saca habitualmente Oriana Marzol. Sí, Dominique, la que trae hoy día la noticia, ella interpone una demanda en contra de Oriana González, una nueva demanda. ¿Por qué? Por discriminación, por malos tratos. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones en el reality en que estuvieron juntas, se dice y se vio que Oriana maltrató, reiteradas veces, a Dominique. Vamos a ver la nota, veamos qué fue lo que dijo Dominique y a la vuelta la comento. Adelante. Creo que esto ya trasciende la burla, creo que trasciende un conflicto entre dos o tres personas en un reality. Acá estamos hablando de discriminación, acá estamos hablando de que se sobrepasaron mis derechos, de que se permitieron cosas que no se deberían haber permitidas. Fui agredida. Mi tema con esto es hacer justicia a través de todas estas acciones para que estos actos no vuelvan a ocurrir. Para que personas que se ven en la misma situación que yo, día a día, en la calle o en cualquier parte, y sobre todo acá en Chile, con la cantidad de inmigrantes y personas que tenemos, descendientes afroamericanos, no pasen por esto, que esto sea un tema país, que esto no siga ocurriendo. Lo que busco es justicia, lo que busco es que esto se sepa, lo que busco es que esto sea un tema que llegue a las casas de las personas. Me siento en este minuto como la voz de muchas personas que no tienen voz en estos casos y que se eduque, que se eduque, que no se tiene que discriminar a una persona por el color de piel, que tú no eres quien para tratar de animal a otro, para tratarlo de la forma como se me trató a mí y todos los demás tampoco podemos permitir eso. ¿Cómo puede existir personas que aún ya saliendo de un show televisivo sigan con ese tipo de pensamiento, sigan con la burla? Esa persona a mí dentro me escupió en la cara, me trató. Entonces, ¿por qué yo tengo que aguantar eso? Yo en este minuto lo que quiero es que esto sea un tema que realmente se tome, no como un tema de farándula, a mí no me interesa ningún tipo de compensación económica, no quiero ganar plata con esto. Sí quiero que sea un tema que se toque en las mañanas, que se toque en el día a día, los programas de televisión, para que esto realmente pare. Porque si hay personas que permiten que otras personas discriminen de la forma como estas personas lo hacen, o sea, estamos mal todos como sociedad. Sí, claro que ha tenido consecuencias porque, por lo que se ve en el reality, obviamente, yo soy una persona que controlo mucho, que me mantengo muy en mi centro, que trato de que estas cosas no me influyan. Sin embargo, cuando uno controla mucho después el cuerpo y la mente te pasa la cuenta. Y la verdad no ha estado muy bien, pero hay que salir con la frente en alto y salir adelante. Y mientras esté haciendo lo que yo siente, mi corazón siente que tiene que hacer en este minuto, que es justicia, lo voy a seguir haciendo. Así es. No eres quien para tratar de animal a otro, es una de las frases que dice en esta entrevista, en esta nota que tenemos de Dominique. Oriana, por un lado, es un personaje, se dice, repulsivo, pero por otro lado, produce rating. Entonces, es un personaje real que debe estar en televisión, hasta donde el rating debe mandar y donde tiene que estar también el respeto hacia los compañeros y la enseñanza que hacían televisión hacia los chicos de 15, 16 años, que son los que también están en este reality. Gonzalo, tú estuviste mucho tiempo en reality, estuviste varias ocasiones en las cuales viste este tipo de enfrentamientos. ¿Qué pasa en los realities? ¿Cómo se maneja? A ver, yo creo que esto es responsabilidad, en primer lugar, de Oriana, sin duda alguna. Ahora, también es cierto que lo que está haciendo Dominique, me parece bien, ahora yo lo haría extensivo también a quienes permitieron que esto se generara. Porque una persona te puede insultar dependiendo de la psique, de cómo sea ella, no sabemos, eventualmente puede haber tenido una mala tarde, lo estoy justificando, pero siento que puede responder algo que sea particular o algo circunstancial. Sin embargo, el hecho de que hayamos visto esto en repetidas oportunidades en pantalla, significa que desde el coordinador de piso, que es gente como la que está acá, coordinador de piso, director de televisión, productor del programa, productor ejecutivo, dijeron, ok, filtraron esto y de todas formas dieron el vamos. Entonces yo siento que... Porque este es un programa editado, hay que... Claro, si yo acá me mando una embarrada en vivo, oye, Ega, se pasó de rosca, no podemos hacer nada. Pero si yo edito el programa y así todo lo permito, no estoy diciendo que estén confabulados, pero en rigor también es responsabilidad de ello. Yo creo que no solamente en este caso de la chica de Oriana, creo que también los que permitieron eso, que no fue una ni dos veces, tienen que haber sido decenas de veces y además es de lo que nos enteramos, que es lo que salió. Me imagino que en estos filtros que habrán hecho ellos, algo habrá quedado afuera. Pensemos en qué habrá sido eso. O sea, ha sido un reality históricamente muy violento, muy xenofóbico, muy racista, un reality que ha tenido mucha violencia, van más de 1.400 denuncias en el Consejo. Ha sido un reality porque no es la primera vez, de hecho tú, Pame, te sufriste una agresión... Física, maestro. Súper heavy en 1910. Y física. Hace tanto tiempo. No, 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 no llegó a los golpes, ¿sabes? Se ve jovencita, además. Sí, se ve a una niña. Sí, tenía 15 en el reality, tenía 15. Bueno, con Gonzalo, de hecho, nosotros estábamos hablando un poco de los códigos que nosotros manejábamos como participantes. Yo veo que acá en este reality no hay códigos de nadie, ni entre los participantes, porque ellos también permiten que pasen este tipo de cosas. No se ve, por lo menos en pantalla, que ya se ve lo que está pasando. No hay nadie que le ponga un par a la Oriana. La producción tampoco lo hace, la dirección. No hay nadie, o sea, es como que le damos carta blanca a estos hechos de violencia. Perdón, la sensación que uno tiene como telespectador es que antes había un poquito más de cuidado ante la primera insinuación de una pelea o de empezar a decir vulgaridades en contra de otros o a pedir verbalmente a otra persona. De inmediato uno veía a un productor que entraba con los fonos y los empezaba a separar. O sea, creo que acá ese control se ha perdido un poco, ¿no? Yo siento que, a ver, no sé si mega, pero por lo menos esta producción es cierto que ocurrió un poco los límites. Creo que fueron de a poquito corriéndolo en virtud del rating. Es un tema que han hablado acá en televisión 25 años, desde que la televisión existe, si buscamos el rating o no. Y de todas formas se sigue buscando. Ahora yo creo que el tema pasa por, básicamente, darse cuenta también de dentro de los mismos participantes las capacidades y los derechos que tienen ellos dentro del programa. Yo me imagino que si alguien de acá empieza a tratar de manera peyorativa de negro o haciendo alusión a su condición, puede ser, sexual, ¿cómo decirlo? De raza, también religiosa. De raza físico. Yo incluso puedo detener en ese momento la grabación. Decir, acá se están vulnerando derechos que van mucho más allá de el contrato que muchas veces los productores dicen que tienen los participantes con el canal. Y en esos escudos, no, es que no puedes parar. No, claro que lo puedo parar. Porque lo que yo haya acordado en un contrato entre privados no dice relación con lo que la ley me permita. Si la ley no permite que me traten a mí de esta forma y que luego salga en pantalla, porque además quien está haciendo la difusión de este material editado es el canal. Es que ahí hay un punto súper importante para mí, Mega tiene un doble discurso absolutamente. Porque por un lado uno ve que está criticando lo de Yerco, cuando empieza el tema con Cecilia, pero resulta que aquí dejan el maltrato mucho más amplio tratando de animar a las personas. Problema racial absolutamente, como dices tú, sexual. Hay golpes, hay escupos. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea editorial real? Vamos a criticar otros canales por hacer cosas, por mostrar actos de violencia, cuando resulta que lo que estoy mostrando yo es violencia. Yo no sé, Daniel, en el caso tuyo, ¿qué pasa con las personas cuando están encerradas? ¿Se les produce este nivel de violencia o son gente que ya vienen con una carga psicológica? Yo quiero preguntarte primero, ¿por qué se llaman reality? Se supone que es la realidad, pero no. ¿Tú crees que es la realidad? ¿Tú crees que de realidad no tienes nada? Cero. Cuando tú mismo estás diciendo que efectivamente este es un programa en que estamos todos concertados, que está grabado, que hay una línea editorial en que yo muestro cierto tipo de realidad, de realidad o verdad, nada tiene, salvo que hay personas que están ahí durante mucho tiempo. Luego, la particularidad que me parece a mí, y quizás lo más grave, yo de esto no entiendo nada, estoy solamente haciendo un análisis un poquito más diferente, es que la única manera de construir una sociedad y de construir comunidad es en el respeto, y en la colaboración con el otro. Entonces, a mí la pregunta que me surge es ¿qué tipo de comunidad, qué tipo de sociedad, qué tipo de realidad, qué tipo de espacio quiero mostrarle a las personas del país que también existen? Una cosa es lo que yo hago juntando personas para que los niños le encuentren pareja a los papás. Ese es un tipo de realidad que yo quiero mostrar, que existe. Otro tipo de realidad tiene que ver con personas escupiéndose en la cara y decirle al país, esto existe, y vea usted que esto es lo más indicado. Hasta que sale una niña morena, guapísima, por cierto, y dice, ¿sabes qué? Párenle. No más, se acabó. Y esa es la realidad. No es esto, es culpo, es esto. No, cero, eso es inventado, es creado, es como estas cosas que venden... Y la realidad también, pero Daniel, la realidad también es que la audiencia, probablemente en su discurso, dice que es contraria a estas situaciones, pero premia con la sintonía. Sí, porque lo hemos conversado infinidad de veces acá, porque es más fácil hablar del otro que hablar de mí mismo. Porque me es más fácil mantener... Yo le pregunto a mis estudiantes qué pasó esta semana y todos me hablan de fútbol y de estas cosas. Ninguno me dice... Me leyó un libro. Se aprobó esta ley, se discutió de esto. Daniel, ¿y por qué pasa que en el caso de esta chica Oriana que tiene 180 denuncias, de las cuales fueron acogidas 135, también genera adeptos? ¿Por qué a la gente le gusta el antihéroe o le gusta el antagonista también? Porque hay casos que... Hablo de casos muy suaves, Valero, al principio... Bueno, perdón, el mismo Gonzalo. El mismo Gonzalo, ¿por qué siempre el... Con respeto. Con respeto. Con respeto. O el villano es tan seguido porque representa todo aquello que yo no me atrevo a hacer. Todo lo tabú, ¿cierto? O sea, tú eres quien representa la ira, la rabia o la molestia que tengo yo respecto de tal cosa y lo veo materializado en un diálogo idiota entre dos personas. ¿Me entiendes? Yo soy incapaz de pararme y decirle a la ex ministra yo no estoy de acuerdo con las ideas que usted tiene. Pero me parece fantástico que parezca un humorista que la denosto en público. Y digo, qué bacán lo que está haciendo él. Pero en verdad lo que yo quisiera es decirle a la ministra, al presidente Viñera, al expresidente lo que yo quiera, pero no puedo. Pero tengo una cosa. Ahora, hablando de Oriana en particular, yo, ejecutivo de televisión, más allá de la línea editorial del canal, no tengo idea. Yo, productor ejecutivo... Escúchalo, señor, te ruega. Sí, de verdad. Yo, ejecutivo de un programa de televisión como un reality, o sea, a la Oriana la quiero ir. Es que la validan. Es que... O sea, lleva tres reality suscriptores. Es que es un personajazo. Por algo es, a lo mejor, pagada el reality. Por algo lleva reality seguido acá en Chile. Ha hecho otros en España. Lleva tres reality aquí en Chile, en casos seguidos. Y la contraten y es la mejor pagada. Ya, pero ¿por qué es eso? Porque genera cosas. Genera contenido. Te hago una... Cristian, te hago una contrapunta. No será mejor... No, no será... Siendo bien objetivo, bien frío y bien idealista, de alguna forma. No será mejor hacer, a lo mejor, un trabajo como se hizo en la granja en 2005. ¿Qué hicieron ahí? Era gente desconocida. Era gente que no entró por atributos en los cuales este es una persona que... O sea, es más reality. Sí, gran punto. Y además siento que puede ser un trabajo que sea mucho más destacable desde lo virtuoso, desde el mismo trabajo del equipo. Reclutar gente que no tenga estas características que todos conocemos. Oye, que es, entre comillas, el infeliz, el santo, el esto. Ir al público común y corriente y ver cómo se van dando las dinámicas. Porque no se van a arriesgar con el rating, hombre. Obviamente es una prueba del laboratorio al aire y si ven que esta cabrita que ya lleva tres reality le está marcando rating le da lo mismo. ¿Puedo portar un dato estratégico? Puede ser más. En este formato, que es un formato para nada nuevo, lo sabemos, no solamente en Chile, sino que en Europa. ¿Cómo en el objetivo? Como telespectador. No, es lo siguiente. Este formato, busca, entre otras cosas, con el encierro, y aquí me ayudas tú, Daniel, a sacar los peores elementos de la condición humana. ¿Por qué? Estás encerrado, estás aislado de tu familia. Muchas veces hay realities que te privan de la comida, te la restringen, te privan de poder contactarte con tus seres queridos. y en ese escenario, seguramente aflora, y estoy seguro que así es, lo peor de la condición humana y te lo puede potenciar. Y en algunos que sean más estoicos, probablemente se van a controlar más. Y quienes sean más pasionales o menos controlados, les va a aflorar este tipo de situaciones. Entonces, también me gustaría planteárselo a ustedes. Es así, el ver todo lo... Yo me topo acá con mis compañeros panelistas en la semana y hay un momento que ya no quiero más. Pero ustedes encerrados... Nosotros estuvimos con Gonzalo más de cuatro meses junto en un reality. De hecho, no éramos amigos dentro de ese programa. Pero siempre había límites que ni siquiera se conversaban. O sea, nosotros sabíamos, más allá de que nos lleváramos mal por el tema del juego, porque al final era un juego de estrategia, un reality, que había un premio final. Entonces, ¿cómo se hacía... ¿Cómo se jugaba hábilmente para llegar al final? No trasgredíamos ciertos límites que tienen que ver con la familia, con el físico, con nuestros pensamientos. Podríamos discutir con respecto a la competencia. Pero acá nos vemos límites. Eso es lo que me llama la atención. Y también yo siento que hay una responsabilidad compartida, que Gonzalo discrepa a mí, del público. Porque al final esto es un negocio. O sea, el mega transmite este reality porque llegan auspiciadores que pagan por estar ahí y ganan. Y porque hay gente que lo ve. Y porque... Pero hay gente que lo ve. Entonces la gente está buscando ver este tipo de violencia en televisión. Entonces también yo creo que hay algo como sociedad que también tenemos que analizar qué nos pasa, por qué nos gusta ver este tipo de cosas, por qué lo validamos. ¿Parte la sociedad no validando este tipo de cosas o parte la televisión que tiene un cargo grande social enseñándonos cosas nuevas? Porque estamos hablando de un reality que parte de la base donde ponen parejas y le ponen una tercera persona para que se mete en esta pareja. Hay matrimonios que están ahí adentro y el marido tiene que dormir con otra mujer. O sea, perdón, partimos trastocando los valores hasta el cielo. Lo encuentro insólito y lo encuentro una vergüenza como sociedad que veamos. ¿Por qué entra alguien a un programa así? Es por dinero. Están pagando una barbaridad. Y también yo creo que tiene que haber... ¿Estás dispuesto a renunciar a un montón de cosas cuando firman ese contrato? O sea, renuncias a tu privacidad. Ni siquiera al baño puedes ir. Y cuando renuncias a la privacidad que no puedes ir ni al baño, etcétera, es donde yo creo, Pablo, que tratan de explorar esta peor parte que dices tú de las personas para exponerlo ante el morbo o ante la necesidad de que el otro observe o por último, yo teleespectador digo que loco, ¿por qué a ellos les pasa lo mismo que a mí? O porque a mí no me pasa la desgracia que tienen ellos que les escupen en la cara. Yo siento que el reality que estamos hablando es como la última generación de reality. Eso que está inspirado un poco de lo que hace MTV. ¿Se han dado cuenta que en MTV hay un reality que es súper cero... Nada de... Esos que son short. Sí. Sí. O sea, en realidad son muy abiertos de una nueva generación. No es como nosotros lo conocíamos acá. Además que siento que hace falta un juego. No hay una construcción, no hay una ambientación, no hay un contenido, no hay un 1810, no hay música. Es solamente la pelea. Entonces, claramente el resultado es ese. Ahora, yo siento que lo que pasa adentro también es reflejo de lo que pasa afuera. Yo lo que uno ve de los insultos, por ejemplo, de Oriana hacia Dominique, no me parece algo que sea aislado. Uno ve redes sociales y la gente defiende, por ejemplo, a Dominique insultando a Oriana de la misma manera que Oriana puede insultar a Dominique. Es como, no es lo que estás haciendo está mal porque moralmente o está regido con la moral porque no corresponde a la discriminación. Es retutututata y van por el mismo ataque pero al inverso. Gonzalo, queremos seguir hablando obviamente del tema. También queremos saber cómo lo viste tú. Porque lo que tú viste de verdad fue un momento sumamente desagradable. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta estamos con eso y mucho más acá en Muy Buenos Días. No se vayan, ya continuamos. Muy bien, impecable. Sigamos hablando del tema de la demanda de Dominique. Aquí estamos con Daniel Sánchez, futuro Chico Reality hablando de este tema. ¿Tú tienes el texto de la demanda? Sí, tengo un extracto de la denuncia hecha a carabineros por Dominique. Ah, de la denuncia misma, ya. La escuchemos para que vamos a ver de qué se trata. Dice, la mencionada, Oriana, sin mediar provocación alguna me comenzó a tratar de negra, sucia y esclava señalando a las demás personas que se encontraban a su alrededor que busque en su jungla, en su selva y cada vez que pasaba a su lado sentía olor a selva. Después, dice, Es un extracto de la denuncia mucho más larga por supuesto que pone Dominique ante carabineros. ¿Y dónde queda la cláusula de expulsión? Según tengo entendido en todos los contratos de ustedes que han estado en reality hay una cláusula de que es agresión e expulsión. Es que ahí la producción lo que explicó es que justo Oriana le había pegado a la Domi en un ángulo en que las cámaras no pudieron captarlo entonces era la palabra de una versus la de la otra. Justo. Tienen 100 cámaras de 100 cámaras dando vueltas y justo una. Se trata de que no tiene privacidad y justo ella encontró el ángulo y también le tiraba plátanos, por ejemplo. Cuando la Domi pasaba le tiraba plátanos diciéndole mona devuélvete a la selva. A mí me parece que me da mucha pena escuchar a la Domi yo me imagino cómo se sentía totalmente vulnerada donde nadie te protege donde en el fondo sientes que te tiran a los leones y que te coman vivo. Eso, más allá de que sea un programa de televisión eso no debe suceder no lo podemos permitir ni nosotros ni la producción y ella hoy día está tomando la justicia por sus manos después de mucho tiempo y creo que eso tampoco nosotros debemos validarlo. Yo le mando un mensaje a la Domi espero que ella busque el apoyo psicológico y me imagino lo dañada que debe estar. ¿En tu caso fue así Mabela? ¿Qué te lo rean? Así de mal, ¿no? Sí, además que yo también era súper pollo cuando salí yo trabajaba de enana puerta adentro y me metí a un reality show donde no sabía a lo que estaba a lo que iba a vivir nunca me imaginé que podía llegar a vivir un nivel de violencia así ¿Cómo reaccionó la producción? La producción me dio contención esa noche me sacaron del lugar del set y estuve mucho rato hablando con Nakazone al día siguiente estuve como tres o cuatro horas con una psicóloga la cual me convenció de que me quedara Más que para contenerte la psicóloga al parecer que era para no te fuéramos Al parecer, claro me hizo sentir que era importante que yo me quedara ahí porque me iba a servir mucho más que afrontarla fuera esta situación ¿No se equivocó? Para nada No, al parecer no Claro Pero luego cuando yo volví a salir del reality uno vuelve a revivir todo primero porque te expones a las imágenes y segundo porque también ves cómo lo vivió tu familia y yo me enteré cómo lo vivió mi mamá mi hermana ¿No te dejaron contactarte con tu familia en ese minuto? No, yo nunca hablé con mi mamá entonces también uno ve lo que sufre su familia y dice chuta, por mí pasaron todo esto y también vuelves a revivir nuevamente las agresiones y eso te hace mucho daño ¿La participante que te agredió en algún momento se retractó contigo más allá de estar en cámara o no o cuál fue como la actuación pero fue en un contexto muy 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 distinto y la verdad que ya no no había reparación claro o sea lo que pasó pasó entonces como te pego una cachetada y después digo oh perdón sorry es como el marido maltratador que le saca la cresta a su mujer una y otra vez pues oh disculpa pero le vuelve a pegar entonces no tiene mucho sentido esa disculpa a mí también me dolió mucho cuando yo salí y me imagino que a la Domi también le pasó y ver cómo lo vive la familia y eso es igualmente doloroso que vivirlo uno entonces es hasta dónde vamos a llegar hasta dónde vamos a permitir entonces yo creo que es importante que tanto como las producciones de estos tipos de programas los canales y nosotros mismos como los telespectadores no podemos seguir avalando este tipo de situación nunca más tú dices que te agredieron y que lo complejo tiene que ver con la familia una vez que tú te das cuenta cuando ya no estás allí pero cuando te pasó eso ¿qué fue lo que más te dolió? en ese minuto si lo puedes recordar solamente ¿cuál era la sensación en ese minuto? me sentí humillada en lo más yo era obesa morbida en esa época y me atacaron y me trataron de gorda de mierda de asquerosa de morsa en un contexto de un conflicto que tú dices ok si a lo mejor yo podría haber metido la pata pero ¿por qué eso te da el derecho de maltratarme de esa manera? es un tema de injusticia no es un tema de humillación discutamos pero bajo otros términos ¿por qué tienes que agredirme sobre mi enfermedad? ¿sabes por qué lo digo? porque entonces lo que le está pasando a esta otra niña que está poniendo en el tapete en la discusión en la que está mostrando todo es justamente eso el tema de la igualdad el tema de la diversidad el tema de la libertad el tema de la colaboración del amor y del respeto y si es que eso finalmente termina en un tribunal es porque hay un conjunto de personas que están creando una realidad donde como bien decía Pablo donde efectivamente generamos las condiciones para que emerja lo peor del otro no las condiciones para resguardar que esto no vuelva a ocurrir nunca ni en la televisión ni en los colegios ni en la familia ni en las esquinas y además de eso dentro de las palabras que se desprenden de esto de lo que dice Dominique hay entre paréntesis una especie de no solamente que el medio que en el fondo es un ambiente inmediato que es el canal lo avala sino que hablamos recién cláusulas en las cuales si él renuncia por ejemplo dicen que se le puede quitar por ejemplo la remuneración percibida durante los meses anteriores hay vulneración también del trabajo de esta persona del ambiente laboral porque ella dice que y de hecho es lo que le pasa a miles de chilenos que tienen miedo a tomar acciones legales contra su empleador porque eventualmente se ven perjudicados y no tengo en otros lugares pasan cosas como esta va, denuncia y no solamente te indemnizan sino que además te protegen y vuelves a ser contratado en el mismo lugar por ley acá no ella va si hubiera hecho esto durante la grabación del programa en serio que le hagan lo que le haya bonito muchas gracias deja recibir remuneración ¿por qué terminó? terminó al aire no pero pero ya no se le hagan la grabación si ya terminó entonces no hay que verlo más porque si ya terminó es el tema que la gente sigue ahora en el caso Julio Gonzalo a mí me pasó que fue contrario un poco con Pamela yo te veía súper agresivo en los reality me chocaba de hecho ver de repente cómo reaccionabas tú sientes que es tu carácter tú sientes que dentro del reality te afloró eso o un poco te iban picañando y adentro para que reaccionara de esa manera yo tengo un carácter súper fuerte ahora la realidad es que yo nunca caí en insultos de decirle atacarlo por su condición sexual o racial o política porque calentaba de hecho con el coca recuerdo que realmente nos puteábamos y era como oye mira sabes qué te voy a agarrar a combo yo también listo empujones y se va a bancar uno para su lado era entre comillas un poco más básico era como del macho pero era como el encierro o porque te iban picañando qué pasaba estar como decía Pamela estar encerrado sin tener a tu gente con poca comida con poca comida nosotros nos vestíamos de hecho con chala de época con hojota no teníamos tesorante un montón de cosas que pasamos te trastornan un poco en términos de te pone un poco más irascible pero habían cosas que tenemos súper claras y que de hecho incluso con Gabriel algunas de las conversamos Gabriel y Coca hagamos ciertas cosas pero no traspasemos estos límites porque sabemos que tenemos gente afuera familia que nos quiere amigo y todo lo que pasa acá ok llegámoslo como en el colegio pero nada más no pasamos algo más de hecho Gonzalo vi un episodio que no fue televisado obviamente donde fue maltratado por un participante y nosotros que incluso en esa época como que nos llevábamos mal dentro del reglito éramos de equipos contrarios nosotros tampoco abalamos esa situación y fue como que eso no puede pasar hay límites que no se puede tratar los otros participantes que pueden presenciar si nosotros pertenecemos a un reality por ejemplo y yo veo que que Gonzalo o tú acrees a Gonzalo los demás de qué manera se comportan porque también hay que ser honestos hay una cámara presente y cada movimiento me va a destacar más a mí como personaje o menos me va a poner en el tapete o no cuál era la reacción del resto avalaban se habían callado como de complicidad y tú sí de complicidad de apoyo no había muchas cosas que nosotros no avalábamos como participantes yo me acuerdo en particular de ese episodio que vivió Gonzalo que nosotros estábamos muy molestos y le decíamos la producción con él o con la persona que lo agredió y reclamaron reclamaron en pantalla aunque no saliera al aire pero usted no sabía pero reclamaban en el minuto pasó algo muy recuerdo unos insultos que nos llegaron a Arturo Longton y a mí al pedo porque no estábamos ni metidos en el tema y empezaron a insultar y insultar y pasamos cuatro horas fuera del frío tres de la mañana no sé mayo pírke todo grado bajo cero y después de una noche terrible en el fondo lo que hicimos ahí sí fueron cinco personas que nos unieron dijimos esto se acaba acá nos fuimos a salimos de producción largamos el micrófono tiramos por no sé dónde y tratamos de lograr que esta persona se fuera ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía este personaje que es el villano ¿quién era? era la Angélica y en ese minuto era como oye nosotros cinco de hecho nunca se supo era o nosotros cinco o ella y dijeron bueno a ella no la podemos echar pero ahí hicimos algo algo que por lo menos yo en ese minuto traté como de unir a mis compañeros y dije ok de a uno nos van a echar pero a los cinco no porque en realidad a los cinco le damos una trama bastante más atractiva que una sola persona generando conflicto porque para que ella genere conflicto necesita de su contraparte y usted la aislaron no nosotros lo que hicimos fue en ese minuto decir ok nos quedamos pero negociamos ah ya plata directamente nosotros no nos vamos a quedar bajo estas condiciones yo voy a hacer un mal rato terrible y me digo también vamos con lucas y nos pusieron muchas lucas y ahí me di cuenta de la importancia que tienen estas personas claro porque la gente a cargo de la producción fue así estábamos conversando agarra teléfono llama al canal oye esta gente quiere tanta plata ¿cuánto? una barbaridad plata una barbaridad plata si esto y que si no se están yendo y de hecho nos íbamos dos y si lo hacemos acá en el matinal que te viene la historia por favor que está demasiado buena está demasiado buena está demasiado buena ¿qué te dicen? hola soy Pablo Zúñiga quiero pedir un aumento o me voy hecho con todo aumento o me voy muy bien Pablo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me voy qué lamentable bueno corte el panel vacío sí vacío se acabó a ver muchachos Pamela Gonzalo